Hola, yo soy Valentina Soto y hoy día nos acompaña el periodista Rodrigo Herrera. En este lugar físico donde también he estudiado parte de mi familia, donde mi hermano es profesor también. Me dijo, ¿cómo se vuelve a llegar? Como sí, el bloque de Rodrigo de Chile. Hay otros que pueden seguir algunas cuentas de Twitter y a veces hoy día esos medios son más rápidos que los medios formales. Primero que nada, ¿qué te pareció esta experiencia de estar acá con los estudiantes, un cara a cara? ¿Qué te pareció esta actividad? Mira, la verdad es que siempre es muy grato compartir con los estudiantes y en particular en esta ocasión estar en San Bernardo, que es mi comuna, en este liceo que es tan emblemático, donde parte trabaja mi hermano también, lo hace más especial aún y sobre todo ver que la comuna no ha cambiado tanto, porque las inquietudes que escuché son las mismas que yo mismo tenía de la edad de ustedes. Un acento, altamente competente, nunca detallé acá y siempre me va a hacer. Es el mensaje que viene aquí a la red. ¿Cómo se sintió cuando salió cámara por primera vez? La primera vez que yo salí de cámara en un móvil, adivino dónde fue, en San Bernardo. Estaba trabajando en la televisión y se incendió un tren en la ocasión de acá por una falla eléctrica y yo tengo que venir a hacer ese móvil. Entonces, igual me sentí como en casa. ¿Qué significa para usted ser periodista? Para mí es un compromiso por siempre promener hacia develar la vida. Si usted se encontrara a sí mismo de 17 años, ¿usted le recomendaría estudiar periodismo o le diría estudiar otra carrera? O sea, yo creo que la gusté. Me moré en descubrir lo que realmente me gustaba, pero sí, sí, era lo mío. Un gran saludo para todos los estudiantes del Liceo Bicentenario que sigan cumpliendo sus sueños, que no se amigrañan ante nada y que básicamente lleven una vida con perseverancia, con valores y siempre tratando de hacer las cosas que quieren hacer de la manera lo más justa posible. ¡Aplausos!